Tuve que escalar todo el levado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti mi nena Al cruzar a Juana hasta tuve que mentir Pero no te niego valió la pena Que si valió la pena Voy a robarte un beso en el muelle de San Juan Todo es perfecto contigo Como un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Admiro la foto que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Oh, que va directo a mi corazón Hombre, quiero solo tus besos en la comida Bendecida, tú controlas toda la movida Lo estaba maravilla, nadie la saca de la silla Cuando llega la disco, beso más que brilla Yo sé que tú eres así La maquina de mi mundo lo supe cuando te vi Sí, 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 sí Ya lo entendí, besame a mí No estoy aquí Tú quieres la luna y yo la busco por ti Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Vení contigo Yo sé que tú también te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer perdiéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho que ya no tengo control Ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que rico Energía de la buena Ya no tengo control Oh, 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 oh Que va directo a mi corazón Quiero que va directo a mi corazón Gracias.